No, no se llamo mentira, tu me gustas y yo te gusto Ay dejemos la hipocresía, si ya eres mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos escondidas, para que sea mas emocionante Juro por el resto de la vida, yo puedo seguir siendo tu amante Porque esto es un amor prohibido, porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidas, yo te hago lo que no hace el otro Porque esto es un amor prohibido, porque esto es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidas, yo te hago lo que no hace el otro Soy mas sabroso que él, lo dices a cada rato, si no lo vayas a querer Mejor deja ese muchacho Me da tristeza con él Ay, le están creciendo los callos Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Yo tengo lo que más el otro Mi amor, mi amor Se viene, se viene Ay, hombre Ay, hombre No nos acechemos mentiras Tú me gustas si yo te gusto Dejemos la hipocresía Si yo eres mía y yo soy tuyo Dejate de eso mi vida Si yo eres mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos escondidas Para que sea más emocional Juro por el resto de la vida Yo puedo seguir siendo tu amante Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Yo te hago lo que no hace el otro Ay, porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Yo te hago lo que no hace el otro Soy más sabroso que él Lo dices ahí cada rato Si no lo voy a querer Mejor dejarse muchacho Me da tristeza con él Ay, no estáis mandando a jacacho Porque este es un amor prohibido Y porque este es un amor de locos Si quieres seguimos escondidos Yo te hago lo que no hace el otro Porque este es un amor prohibido Porque este es un amor de locos Si quieres lo hacemos escondidos Si quieres lo hacemos escondidos Yo te hago lo que no hace el otro Ay, ay, ay Ay, porque este es un amor Porque este es un amor Porque este es un amor prohibido Este es un amor Este es un amor Este es un amor de locos El amor de locos Gracias.